En la subasta de joyas del mes de diciembre os vamos a hablar de tres lotes. El primero de ellos es una importante gargantilla de Van Cleef & Arpel con brillantes, en total 59 kilates, convertible en dos pulseras. Cabe destacar que la calidad es extra. El segundo lote es un diamante talla brillante de 9 kilates con 40, pureza VS y color I. Y por último, el último lote son unas pendientes dormilonas de brillantes que se transforman en anillos. Se pueden utilizar juntos tipo tú y yo o como solitario.